Con la tecnología llegaron los móviles, pasamos de los teléfonos residenciales, pasamos por los viper, pasamos por los móviles ya sin data y luego con data, los teléfonos normales para marcar celulares y luego los smartphones, los teléfonos inteligentes. Uno como joven ha podido adaptarse a toda esa tecnología. ¿Verdad? Creo yo que todos nos hemos adaptado. ¿Pero qué sucede? Llega un tiempo donde la tecnología alcanza a nuestros padres y abuelos. ¿Verdad? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que por más tecnológicos que son nuestros padres y disfruten entrar a YouTube para ver tutoriales de cómo coser un mantel, cómo cocinar un pollo. Mi madre es fanática de un don que recoge basura en Estados Unidos. La vaina que botan que dice que está entera, la mesa, vaina. Ay, me encanta. Y dice que la venden en subasta. Sí. Con toda esa tecnología y con toda esa interconexión que tienen nuestros padres y abuelos, yo me hago la siguiente pregunta. A ver. ¿Por qué cada vez que yo llamo a mami no me coge el teléfono? Yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué nuestros padres, con toda la tecnología que los arropa, nunca nos coge la llamada? Entonces yo creo que la gente me cuenta sus historias tratando, intentando contactar a sus padres. ¿Tú puedes llamar a tu mamá, mami? Yo, no, escucha. Mami me escribe por WhatsApp. Oye, trae tal cosa. Y yo trato de llamarla. Ajá. ¿Y está en línea? Acabando de escribirse y no lo coge. Sí, sí, está en línea. Se desa, línea. Pero ahí mismo le doy a llamar, o sea. Y no lo coge. No lo coge. No lo coge. No lo coge ella. ¿Por qué no? No entiendo por qué es lo que mami hace. Y después al rato me devuelve. Yo no lo coge. A mí me dice, tú nunca coges el teléfono. Mami, pero yo me ocupé. Ah, no, yo estaba aquí y no vi el teléfono. Y yo, ok. No lo vio. No lo vio. No lo vio. No lo vio. No vio el teléfono. Doña, doña, usted me acababa de escribir, eh. Solamente para que usted lo sepa. Tú ves que nosotros siempre andamos con el móvil arriba. A veces hasta nos sentimos raros cuando tenemos el celular lejos de nosotros. Sí. O sea, nosotros si no paramos, ahí para traer el celular. Y lo buscamos porque es el medio que utilizamos para comunicarnos con todo el mundo. Básicamente el celular es nuestra vida. Pero nuestro padre tiene la peculiaridad que alguno, por ejemplo, suelta el móvil el día entero y nada más lo usan en momentos específicos. Es ahí. Es específico. Es ahí donde está el problema. Por eso es que no lo cogen. Porque usan el celular cuando lo necesitan. Ah, déjame tirarle a Jamie, coge el celular, te tira y después de ahí mamó el celular porque lo botó por ahí. Lo de la casa, el teléfono de la casa tampoco lo quiere coger ella. Ah, tú ella, tu mamá tiene un problema. No, porque la muchacha lo coge. Y después dice, no, es que ella está en la casa, en la habitación. Y yo, pues, llévaselo, por favor, llévale el teléfono a esa mujer. Llévale el teléfono, por favor. Doña, ¿por qué que usted no coge el teléfono? En mi caso, como mami siempre está trabajando y ella deja el teléfono cargando, lo deja arriba en la casa, se pone en el patio a hacer su mundo, su vida y ya, ¿no? Uno nunca se entera de nada. Dice que una oyente a través del en vivo de YouTube dice, para hablar con mami, hay que esperar que acabe el video de YouTube bordando que está viendo. Ah, bueno. Mi mamá tiene la audacia, escúchame. Mi mamá tiene la audacia de que hubo un domingo que yo le escribí. Sí. Le digo, doña, voy a pasar por allá, comer allá, guárdeme comida. Ajá. El jueves en la tarde me responde, ay, mijo, ahora es que yo vengo a ver esto. Mira, pero yo no te, yo no te guardé comida, pero ven que yo te voy a cocinar algo. Así mismo. Yo le digo, doña, ese mensaje era del domingo. ¡A la buena! ¿Qué? Cuéntame, dímelo. Situaciones con nuestros padres y sus teléfonos. Pero yo le caigo. ¡A la buena! Dímelo. Oye, lo más, lo más chévere. Consciente llamada perdida. Mami, ¿dónde tú tienes celular? Ay, pues yo lo tengo aquí, no sonó. Nunca suena. Oye, nunca suena. Nunca suena, es verdad. ¡A la buena! Cuéntame, situaciones con los teléfonos de nuestros viejos. Dímelo. ¡A la buena! Cuéntame. ¡Hello! Dímelo. Hola. Hola. Te fuiste. ¡Buena noche! Hello. Hello, buenas. Buenas. Si no es Gary, es el contrario. Ah, dime Gary. ¿Qué lo que? ¿Qué pasa con tu madre? Creo que Gary. Yo creo que tú me digas a mí, ¿por qué? Confío a tu mamá normal, por número, por WhatsApp, por número normal. Te llamaste WhatsApp. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. Después que puse en el social, más nunca se han vuelto a saber minutos. Sí, es verdad. No es que la doña está. No hay minuto, eh. No hay minuto, no hay minuto. A veces teniendo minutos. Recibe la bendición por ahí de las, de las amigas, de la comadre. Yo te voy a decir una cosa. Yo he visto madres, situaciones que ha pasado de amigas, que en los estados de WhatsApp, de nueve y uno, nueve y dos, nueve y tres, nueve y cuatro, nueve y cinco, piolín y todos los buenos días, todo junto. Cuando tú la quieres llamar, no, pero fue a la nueve y nueve que acaba de publicar, la estoy llamando ahora mismo y no contesta. No lo coge. Sí, no lo coge, yo no sé por qué. Que te escribe, tú llamas. Nueve y once, otro estado de WhatsApp. O sea, yo he sabido escribirle a mi mamá tal cosa, y ella me escribe tres días después. Yo, mi doña pero si yo me muero, usted se entera en los tres días. Yo he sabido, Bela, que está, que dice typing, o sea, que me está escribiendo. La llamo y no lo coge. Ese otra. Y yo, doña, pero, y después me llega el mensaje. No, mijo, tal cosa, doña, yo no estaba llamando, pero yo no me la llamaba. ¿Cómo sabes cuándo es que yo quiero como agarrar a mami, como ella dice, por el pescuezo? Cuando me manda a hacer una diligencia de ella, de sus papeles de ella. Yo la llamo y no lo cojo. Y yo la llamo y no lo cojo para decirle a ella, pásame un número, mami, se necesita un código y mami no aparece. Al rato, ay, es que no vi el teléfono. Mami, pues yo estoy haciendo una diligencia. Coge el teléfono, que es tuya tu diligencia. Coge el teléfono. A lo buena, cuéntame. Mi loco, oye, yo me lleno de odio con la mamá mía, pero llenísimo, llenísimo de odio. Cuando dice typing, ¿verdad? Dice ahí typing. Ajá. O escribiendo como el idioma que tú quieras. Sí. Y dura una hora, yo con el maldito teléfono ahí, viendo la pantalla, y typing, y typing, y me manda, ok. Así mismo, loco, eso me lo voy a decir, gracias. Media hora escribiendo. Ok, mi papá hace eso. Ok, o está bien. Mira, aquí hay un chico que dice que él tiene que llamar a la chica de limpieza, que le ponga a su mamá. Sí. Señor, ¿qué están pasando? Yo tengo que llamar a mi tía, que vive dos casas hacia adelante, para que le avise a mi mamá que la estoy llamando. Que yo la estoy llamando. A ese nivel. Mi tía siempre coge el teléfono. Yo le he visto a mi mamá. Yo llamo a mami, no lo coge, ¿verdad? Sí. Déjame llamar a tía. A veces yo llamo a tía primero. Dile a mami que la voy a llamar. Para que esté atenta. Yo no entiendo. Cuando Sadio está con mami, yo le digo, Sadio, ¿dónde está mami? Está aquí. Pónmela, por favor. Yo creo que. Pónmela. Eso para que tú veas que ellos no están tan necesitados de la tecnología como nosotros. No son tan apegados. No, exactamente. Él quiere hablar para entretenimiento. En mi casa había un plomero haciendo un trabajo, y yo me quería comunicar con la dueña, y yo tenía que llamar al plomero para que me la pusiera. Doña, en la casa están haciendo un trabajo, cójame el teléfono que estoy llamando para preguntar qué es lo que está pasando. Oye, mami. Al plomero yo lo llamaba a dos mil dos, mire, hágame el favor, póngame a mi mamá. Ay, hágame el favor. Y ahí era que me. Yo lo siento una vergüenza. Es así. A lo buena, cuéntame. 531-9650. Voy a coger llamadas ahora para que me cuenten esa situación de nuestro padre. ¿Por qué no? ¿Por qué no toman ese teléfono cuando uno lo llama? Siempre están en YouTube viendo tutoriales de hacer cosas en Facebook. Es la prédica de esa pastora puertorriqueña que transmite en vivo a las seis de la tarde todos los días. Pero cuando tú le marcas, no con el teléfono. Mami, coge el teléfono para jugar. Candy. Crush. A lo buena. Cuéntame. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Estamos vivos. Buenas. Mira, dos cosas. Primero, aparte de que no cogen los celulares, así lo tengan al lado, no lo oyen, enciendo noticias falsas. Ay, sí. Sí. Gracias. Y lo besé de buenos días. Gracias. Manda todo. Buenos días, que tengas un bendecido inicio de semana y a mí llamándome al diablo con quince correos que tengo que mandar. Diez reuniones. Dos en terremoto. Y no eso. Los fake news lo envían. Ay, mira, mira, un terremoto allí. En Las Palmas allí. Eso no es aquí. Eso en Turquía. Mami, eso no es aquí. Eso es mentira. Dice Samayla, no sé si ves Samayla, que tú dices que tu mamá te tumba la llamada cuando está viendo un video de algo. La mía es loca con estas comidas chinas. Sí, sí, sí. Ella te tumba la llamada. Ella te la tumba. Bueno, yo encontré a mi mamá. Porque la interrumpe. Sí, exacto. Yo encontré a mi mamá. De Facebook. Gracias. Ah, sí, que yo vivo en Facebook. En Facebook. Yo encontré a mi mamá. Primero un día la encontré viendo videos de gente comiendo vaina y masticándola, que suena durísimo. Eso. ¿Verdad que sí? Con un micrófono en la yo no sé si en los dientes. ASMR. Eso mismo. Y después la encontré viendo videos de monito adietrado. Monos que hacen vaina. Y ella vuelta loca viendo su video de mono, de mono. Tú sabes que si tú te pones a analizar, si ustedes tienen hijos o sobrinitos pequeños, lo mismo que hacen los chiquitos, lo hacen los viejos. O sea, el niño ve algo como que Pop Patrol. Y él se enfoca en ver Pop Patrol y ve todo lo que tiene que ver con Pop Patrol. Lo viejo es lo mismo. Si ella se cogió con que quiere aprender a tejer, ella ve todos los videos de tejer y se puede. Y hasta lo repite. Yo vito que repiten los videos. Bueno, en mi casa hay un jardín grandísimo de muchísimas matas. Muchísimas matas. Y fue viendo vaina en YouTube. A lo buena, cuéntame. La pregunta no es esa. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué si ella no coge en el teléfono cuando tú la estás llamando? Ah, parece que lo llamó la mamá. Sí, fue tu mamá. Eso fue tu mamá que llamó. Devolviéndote, devolviéndote. Nada. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Primera 26.5, calentando tus noches. No te quites. Regresamos en breve. Que llega una invitada. Quédate en sintonía. También estamos a través de youtube.com slash Cultura de O. Así que no te muevas en este vinete, Teo. No te muevas en este vinete.